Las fibras pueden ser excelentes instrumentos financieros si lo que buscas es tener exposición a bienes raíces y quieres generar ingresos pasivos por parte de las distribuciones que estas mismas te van a estar proporcionando de manera periódica. Pero es sumamente esencial tener una muy buena gestión de tu portafolio de inversiones cuando tienes exposición a las fibras. Así que en este video te voy a enseñar a construir tu propio portafolio fibrero con muchas mediciones, con muchos indicadores, muchas gráficas y se va a ver de esta manera para que tú puedas tener las mayores herramientas posibles para construir un gran patrimonio a muy largo plazo. Hola que tal inversionistas mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Y definitivamente cuando nosotros queremos invertir en distintos instrumentos financieros que están cotizando en la bolsa de valores podemos estar utilizando diferentes herramientas para complementar nuestra estrategia y así podamos llegar a nuestros objetivos y metas patrimoniales a muy largo plazo. Pero el problema es que en ocasiones los brokers en los cuales nosotros podemos estar accediendo a invertir en estos instrumentos financieros en la bolsa de valores no cuentan con la suficiente información fundamental para que nosotros estemos tomando las decisiones correctas de inversión. Y es por eso que nos pueden estar ayudando diferentes herramientas adicionales complementarias como esta hoja de cálculo o esta plantilla que les voy a estar compartiendo en este video. Así que no voy a estar hablando mucho detalle de todos los términos y conceptos que vamos a estar mencionando en esta plantilla y en esta hoja de cálculo porque ya en otros videos anteriores lo he estado explicando muchísimo más detalle. Así que si tú estás muy interesado en conocer cada uno de los términos que vamos a estar utilizando para específicamente analizar las fibras aquí voy a dejar una lista de reproducción en las tarjetas en donde explico cada uno de esos conceptos y los puedas entender a mucha profundidad. Pero una vez dicho todo esto, ahora sí pasemos directamente a la plantilla, a la hoja de cálculo para que tú puedas estar construyendo tu propio portafolio Fibrero. Y si tú tienes mucho interés de adquirir esta hoja de cálculo, esta plantilla aquí voy a dejar un link directo en la descripción de este video y en los comentarios para que tú puedas adquirirla de una manera completamente gratuita. Y esta hoja de cálculo tiene tres objetivos principales. Primero es que te va a permitir gestionar tus inversiones en las fibras de una manera correcta. Segundo, te va a permitir analizarlas a mucha más profundidad para saber si estas realmente están generando el nivel de rentabilidad que tú estás buscando y si estas tienen una muy buena posición y salud financiera. Y tercero, también pudieras estar analizando potenciales oportunidades que puedes estar viendo allá en el mercado de las fibras. Por lo que si tú quisieras tener algún interés en alguna de estas y ves que sus fundamentales están mejorando cada uno de los trimestres pudieras estar viendo de una manera muy muy sencilla con esta plantilla cuáles fibras pueden tener un gran potencial para añadirlas a tu portafolio de inversiones. Y como pueden estar observando, aquí lo hice de la manera más sencilla posible. Aquí lo estuve dividiendo en distintas categorías. Nosotros vamos a estar analizando primeramente la fibra en la cual estamos invirtiendo, el sector al que pertenece cada una de estas fibras. Y aquí en el porcentaje del portafolio, una vez que estemos alimentando esta hoja de cálculo, automáticamente se va a estar llenando para saber cuánta exposición o concentración o ponderación tenemos en distintas fibras. Posteriormente podemos apreciar la segunda sección de esta plantilla que le pertenece a la información bursátil. En la información bursátil la vamos a estar llenando. Les voy a decir cómo para que vean que automáticamente la plantilla se va a estar alimentando en ciertas porciones y posteriormente vamos a ver cómo se va a llenar por completo. Así que aquí lo único que podemos ver es que la única celda o columna que está llenada es el precio del mercado de cada una de estas fibras. Aquí yo puse simplemente todas las fibras que nosotros pudiéramos estar obteniendo la información fundamental. Y aquí vemos que aquí ya está su precio actualizado con ciertos retrasos de aproximadamente 15 hasta 30 minutos. Pero realmente esto es prácticamente en tiempo real. Por lo que esto es muy bueno porque así ya podemos ver realmente a qué precio está cotizando cada una de estas. Así que aquí ya está automáticamente jalando toda esta información de Google Finance. Lo que sí se tienen que enfocar es en llenar el número de títulos y el costo promedio. Así que esto es muy sencillo de llenarlo. Ustedes pueden dirigirse directamente a su broker de preferencia aquí en México como por ejemplo GBM Plus, como BursaNet o como Cuspid. Y ustedes ya pudieran ver cuánto es la cantidad de certificados tienen de cada una de estas fibras. Así que para fines de este ejercicio solamente vamos a estar suponiendo que tenemos exposición a ciertas fibras. Supongamos que tenemos 100 certificados de Fibra Macquarie, tenemos 50 certificados de Prologis, tenemos 100 certificados de Terrafina, tenemos 50 certificados de Fibra Nova, 200 certificados de Fibra Monterrey y tenemos 300 certificados de Fibra Shop. Y aquí automáticamente ya se va a estar llenando el valor de mercado de nuestras posiciones. Pero aquí falta llenar el costo promedio. Y esto también nosotros pudiéramos estar adquiriéndolo de una manera muy muy sencilla dentro de nuestro broker de preferencia y ver ahí cuál es el costo promedio que hemos estado obteniendo a lo largo de distintas compras que pudiéramos estar haciendo a lo largo del tiempo. Así que para fines de este ejercicio supongamos que tenemos ese costo promedio de Fibra Macquarie de 25. De Fibra Prologis tenemos un costo promedio de 50. En Terrafina un costo promedio de 24. Y así nos vamos sucesivamente con cada una de ellas. Y una vez que ya llenamos esta información podemos ver que tanto el costo total y el valor del mercado se están llenando automáticamente. Y como pueden observar aquí ya el porcentaje del portafolio se llenó automáticamente. Así que ya nosotros pudiéramos ver la exposición o la cantidad de exposición a los diferentes sectores o a las diferentes fibras que tenemos en nuestro portafolio Fibrero. Y en total siempre nos va a estar dando un 100%. Después vamos a estar pasando a la información bursátil. Aquí sí nos vamos a estar apoyando de una plataforma que me gusta mucho que se llama fibraspy.com en donde nosotros vamos a estar capturando cierta información para alimentar esta hoja de cálculo. Así que lo que vamos a hacer es irnos directamente a fibraspy.com que también les voy a dejar el link directo aquí en la descripción y en los comentarios de este video. Así que lo único que vamos a estar haciendo es crear nuestra cuenta, registrarnos y ya después nosotros podemos estar accediendo a toda la información fundamental. Entonces el primer paso es irnos directamente al dashboard. Una vez que ya estamos aquí en el dashboard nos vamos a ir a la sección de análisis y nos vamos a ir a la tabla comparativa. Y posteriormente vamos a estar seleccionando las diferentes variables para que nosotros estemos capturando la información que es pertinente, que es esencial para nuestra hoja de cálculo. Aquí algo muy importante a considerar es que siempre debemos estar seleccionando el año en el cual nosotros queremos estar haciendo nuestro análisis. En este caso yo quiero estar analizando el año 2022 y el segundo trimestre de este 2022. Esta es la información más reciente que estuvieron reportando todas estas fibras y de esta manera nosotros podemos ver la información fundamental más actualizada. Así que si nosotros seleccionamos las variables aquí en el drop down podemos ver muchísimas opciones. Son demasiadas, así que nosotros nos vamos a estar enfocando en ciertas variables. Así que lo primero que vamos a estar haciendo es quitar lo que vienen siendo los valores o variables predeterminadas y lo vamos a dejar completamente vacío. Ahora sí, vamos a estar buscando ciertas variables. Primeramente vamos a estar buscando el cap rate implícito. Entonces vamos a estar seleccionando el cap rate implícito. Después vamos a estar buscando los dividendos decretados por CBFI. Esto es muy, muy importante. Después vamos a estar buscando el loan to value. Seleccionamos el loan to value y después vamos a estar buscando ciertos márgenes. Tanto el margen NOI o el margen de los ingresos operativos netos y el margen FFO que son los fondos provenientes de sus operaciones. Y finalmente vamos a estar buscando el NAV for CBFI. Net Asset Value o el valor neto de los activos por CBFI. Y una vez que ya tenemos esta información pueden ver que ya todas estas variables se pusieron dentro de una misma tabla con cada una de las fibras. Y lo que vamos a estar haciendo es copiar y pegar cada una de estas fibras. Así que yo les recomiendo que estén copiando y pegando fila por fila para que estos valores no se estén alterando a la hora de estar copiando absolutamente toda la información. Les recomiendo que se vayan fila por fila. Entonces, por ejemplo, si nosotros copiamos Fibra 1, nos regresamos a mi portafolio Fibrero, a la hoja de cálculo y nos vamos a ir a la segunda hoja que se llama Información Fundamental. Así que simplemente nos vamos a Fibra 1 y pegamos la información y solamente pudiéramos estar quitando el formato para que todo se vea exactamente igual. Y una vez que ya llenamos fila por fila de cada una de estas fibras, la información llenada se va a ver de esta manera. Una vez que ya tenemos esta información, ahora sí nos regresamos a nuestro portafolio Fibrero. Y como pueden estar observando, ahora ya se llenó absolutamente el resto de toda esta hoja de cálculo. Y como pueden ver aquí, también tenemos ciertos formatos condicionales en ciertas columnas para empezar a comparar el nivel de rentabilidad o cada una de estas variables entre cada una de estas fibras para saber si las fibras que nosotros tenemos son buenas y son superiores a las demás fibras. Y una vez que ya se llenó esta información fundamental, ahora sí podemos tener mucho más entendimiento de cada una de estas variables o cada uno de estos parámetros. Primeramente podemos ver que tenemos el cap rate implícito, que esto es simplemente el nivel de rentabilidad que las propiedades de cada una de estas fibras están generando con respecto a lo que valen cada una de estas propiedades. Entre mayor sea este porcentaje, es mucho mejor. Posteriormente podemos pasar a analizar el net asset value por CBFI. Y esto en pocas palabras es el valor neto de los activos divididos por los CBFIs. Y esto nos está diciendo cuál es el valor intrínseco de cada uno de estos certificados de las fibras. Es el valor teórico que si nosotros decidimos invertir en esta fibra, esperaremos invertir por debajo de su valor intrínseco o por debajo de este valor teórico. Y si nosotros estamos comprándola a un precio por debajo de este valor teórico, nosotros pudiéramos tener una plusvalía como lo vamos a estar viendo a continuación. Después podemos ver las distribuciones trimestrales por cada una de estas CBFIs, que es la cantidad de distribuciones que van a estar otorgando de manera periódica. Generalmente la mayoría de estas fibras están otorgando distribuciones cada trimestre, o sea, cada tres meses. Y después sacamos esta misma distribución, pero anual, para ver realmente cuál es ese rendimiento por distribuciones anualizado que pudiéramos estar obteniendo por cada una de estas fibras. Después vamos a estar pasando al loan to value. El loan to value es simplemente la proporción que tienen en deuda para ver si se encuentra muy apalancada o si puede tener una muy buena posición financiera. Y en este caso nosotros quisiéramos ver que su loan to value sea lo más bajo posible. Después podemos ver el margen 9, que este es el margen de los ingresos operativos netos en comparación de los ingresos totales que está generando la fibra. Entonces, entre mayor sea este ingreso neto operativo, mayor va a ser la rentabilidad de esta fibra y para nosotros nos interesa más. Y finalmente vemos el margen FFO. Y es el equivalente a empezar a analizar cuánto es ese nivel de flujo de efectivo que están generando por sus operaciones o por estar arrendando o rentando sus propiedades a inquilinos o a clientes. Entonces, aquí también quisiéramos ver un margen FFO bastante elevado. Y finalmente vamos a estar pasando a la rentabilidad, que aquí ya nos interesa mucho para saber cómo se encuentra posicionado nuestro portafolio de inversiones. Y si ya tenemos plusvalía o minusvalía, o sea, cuál va a ser esa diferencia del costo promedio que nosotros tenemos con respecto al precio al cual está cotizando cada una de estas fibras. Y de preferencia quisiéramos tener una plusvalía para que en caso de que nosotros simplemente quisiéramos realizar estas ganancias vendiendo nuestra fibra, pudiéramos hacerlo completamente libre de impuestos, ya que este es un gran beneficio fiscal de las fibras. Entonces, aquí ya podemos ver que automáticamente esta hoja de cálculo nos va a estar calculando las plusvalías dependiendo de nuestros costos promedio y el precio al cual está cotizando cada una de estas fibras que anteriormente estuvimos llenando. Posteriormente también podemos verlo reflejado en cuanto a dinero. O sea, cuál va a ser esta ganancia o cuál va a ser esta pérdida si nosotros decidimos venderla en este momento. Después tenemos la comparación del net asset value o el valor teórico de cada una de las fibras contra el precio del mercado. Entonces, si nosotros decidimos invertir en fibras que están muy infravaloradas, o sea, muy por debajo de su valor teórico o su valor intrínseco, nosotros pudiéramos tener un rendimiento potencial cuando la cotización o el precio de estas fibras pudiera llegar a su valor teórico. Y después podemos ver el campo de dividend yield, que esto es simplemente el rendimiento por la distribución de los dividendos en comparación de nuestro costo promedio. Entonces, aquí podemos ver cuáles fibras pudieran tener mayor dividend yield o mayor rendimiento por las distribuciones. Y finalmente podemos verlo, esto reflejado, pero en valor monetario. O sea, cuál va a ser el dinero que vamos a estar recibiendo de manera anualizada con respecto a la cantidad de títulos que tenemos con cada una de estas fibras. Y en la parte superior podemos ver un resumen de todo nuestro portafolio de inversiones. Aquí nosotros podemos estar viendo la inversión que nosotros estuvimos haciendo, considerando los costos promedio y la cantidad de certificados por cada una de estas fibras. Y podemos ver el valor de nuestro portafolio, ya considerando los precios del mercado de cada una de estas fibras. Y preferentemente quisiéramos tener plusvalías o ganancias. Aquí también pudiéramos ver ya la plusvalía que tenemos de 9.53% y esto es una plusvalía ponderada con respecto de cada una de estas fibras de nuestras posiciones y el peso que tienen en nuestro portafolio de inversiones. Y aquí la ganancia es lo mismo, pero en términos monetarios. Nosotros pudiéramos tener una plusvalía de 1,113 pesos, muy, muy buenos. Y después esta hoja de cálculo nos muestra el dividendo anual bruto. O sea, cuál va a ser este rendimiento por dividendo de manera ponderada por nuestras posiciones, dependiendo cada uno de sus pesos. Y en este momento es de 6.85%. Y el dividendo anual neto es considerando los impuestos que nosotros pudiéramos estar pagando a la hora de recibir estos dividendos. La mayoría de estas fibras están distribuyendo resultados fiscales. Pero hay otras fibras que están distribuyendo reembolsos de capital que es completamente libre de impuestos. Pero para fines muy, muy prácticos, aquí lo que estuve haciendo es simplemente considerar esta retención provisional de un 30% cuando nosotros estamos recibiendo los dividendos. Pero aquí cada quien pudiera estar haciendo sus ajustes pertinentes. Y posteriormente aquí lo podemos ver reflejado, pero ya en términos monetarios. O sea, las rentas anuales brutas que vamos a estar recibiendo y las rentas anuales netas ya después de impuestos. Y finalmente, en el lado derecho de esta hoja de cálculo, nosotros podemos ver ya cómo se está conformando nuestro portafolio de inversiones. Las distintas posiciones que nosotros tenemos. Y también podemos ver la exposición a cada uno de los sectores que nosotros pudiéramos estar teniendo. Ya sea si nosotros tenemos mucha exposición al industrial, como este es el caso, con un 68.7%, pero también tenemos exposición al sector comercial y al sector de oficinas. De esta manera podemos estar gestionando de una manera correcta nuestro portafolio fibrero y así poder tomar las mejores decisiones de inversión y estar planeando para ver cuánto va a ser el nivel de rentabilidad que vamos a estar generando cada uno de los años y cómo el interés compuesto nos va a estar ayudando cuando estamos reinvirtiendo los beneficios y las distribuciones que nos estén haciendo cada una de estas de manera periódica. Así que ahí lo tienen. Definitivamente este portafolio fibrero te permite gestionar de una manera correcta todas las fibras que tienes en tu portafolio y además empezar a analizarlas de una manera fundamental y también ver si pudieran tener un gran potencial de apreciarse a lo largo del tiempo y el nivel de rentabilidad que puedes estar generando por las distribuciones periódicas. Y además tú pudieras empezar a monitorear cada una de las demás fibras para saber si pueden existir buenas oportunidades de inversión para añadir a tu portafolio inversiones, pero ya depende de cada uno de nosotros y depende de nuestros objetivos y metas patrimoniales y cómo nosotros deberíamos estar gestionando nuestro portafolio para generar enormes rendimientos a muy largo plazo. Así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.